Me voy a tomar el chute este y me voy a poner 200 vidas. Va a matar el pavo este, ¿no, tío? Pero es que no lo veo. Tío, tiene que estar arriba. Ah, ese tío se ha subido arriba, seguro. ¿Arriba dónde? Ah, en el techo, seguro. ¿El techo dónde? ¿De aquí, del amarillo? Claro. Del almacén. No, del almacén, ¿sabes? Porque no tiene otra, si está arriba. ¡Oh, escarache! Escarache para mí, escarache para ti. Sí, señor. Escarache y M60 que voy. Not bad, ¿no? No está mal, no. Tiene que estar ahí arriba el pavo, tío. Para que no lo puedo ver, obviamente. A ver si me puedo alejar un poco y me puedo meter en el cizaño, ¿sabes? Pero aquí arriba el amarillo no está, ¿eh? No. No, pero tú miras, ¿tú ves el punto rojo que hay ahí arriba? A ver el punto rojo, casi no hay ningún punto rojo. ¿Cómo que no, tío? Si lo estoy viendo yo. Oye, no. Madre mía, ese tiene que estar en el tejado seguro, ¿sabes? Pero ese hombre va a morir lo más... ¿Sabes por qué, no? O primero, o se mueve y se cae para abajo y se mata, o segundo, le coge el punto, ¿sabes? La cosa esa. ¿Tú tienes casco? Eh, sí. Vamos a este sitio, tío. A ver si hay que hay loot de ahí aquí, tío. A lo mejor no hay algún loot bueno. No se sabe, oye. ¿Se sabe o no se sabe? Tío, para mí me hace ilusión disparar esto. No haga ruido, perro. Sí, sí. Tienes un hueco. Ahora, pues te estoy salvando. Mira, aquí tienes un chaleco de nivel 1. ¿Me pongo el franco, tío? ¿Me lo pongo? No, me voy a poner el franco. A ver cómo me apunta esto. Uf, chaval, esto me va a costar bastante, pero bueno. Como mate a uno. Matará de un tiro en la cabeza, ¿no? Supongo, ¿no? No, ¿cuál es? ¿Qué franco es? El car. Tengo el car. El que funciona con los balas SM. No, eso es una mierda, en verdad, ¿eh? Eso es una puta mierda. ¿El car? Le tiene pegado muchos disparos. ¿Sí? Sí, le tiene pegado muchos disparos. Poco, le den por culo, ¿sabes? No me has convencido, tío. No me has convencido. Pensaba que iba a ser bueno, pero va a ser una auténtica cacada. El que es bueno es el que tiene las balas. Unas sí que son muy raras, tío. Son... Me encanta. Esa explicación me ha encantado. ¿Sabes? Vale, vale. No sé, no sé. A lo mejor no me he encontrado todo. Oye. Pero un pepino. Esa sí es un pepino de franco. De franco. A-U-B-E-N creo que se llama. Ah, vale. Ya sé cuál. Ya sé cuál. Entonces, sí, sí. O sea, creo que esa es la... Yo no tengo ni input. Yo creo que es mi puta escala. Mira, la pareja. Ya tengo una pareja. Tío, tú has matado a dos o tres, ¿no? Yo he matado a dos. A dos, vale. Claro. Porque no tengo ninguna baja, ¿sabes? Je, je, je. Je, je, je. Ahora tú eres el paquete. Je, je, je. Puede ser, puede ser. Y yo, aquí hay botequines. ¿Los quieres? ¿O cómo va? Y yo, hay algo que me pone aquí. Llamar airdrop. ¿Eso qué coño es, tío? Ni puta idea. Yo soy un amigo que sale. Llámalo. No, no quiero llamarlo. ¿Y cómo se consiguen las cosas esas, tío? ¿Cómo se consigue, por ejemplo, el UAV? ¿Eso es con rancha también? ¿O no? No tengo ni idea. Estás preguntando a una persona que no tiene ni puta idea. Ahí tienes un chaleco nivel 3. Ahí tienes un chaleco nivel 2. Eso está yo, pues se lo pide. Creo que el que tengo yo es el nivel 3, creo. No sé. Ahora mismo no lo recuerdo. Oye. Ahora mismito no lo recuerdo. Oye, tú estás mirando por las espaldas, por si acaso. ¿No vienen a mí? Yo no. Pero tú miras algunas veces. Yo sí, hombre. Claro, claro. Cúbate a nivel 2. Mira, un casco. Por fin, tengo 9,6. Eh, el carache. Aquí hay un carache. Eh, yo, gente, gente. Abajo, abajo, abajo. Te viene por abajo. ¿Me viene por abajo? Ah, sí, abajo, ahí. ¿Ha matado al otro o qué? No, al otro, a mí otro. Es que está... Ah, coño, ahí arriba, tío. No lo veo, ¿qué? No, está allá. Están disparando por otro lado, tú. Sí. Están disparando por otro lado. Mira, ahí. Ahí es la coña. Me está matando, me está... Métete, métete, métete para adentro, métete para adentro. Voy, 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 voy. Está el carrito mío. Ya, sale ahí. Vale, vale. ¿Para quién es...? No, tengo botequines, tengo botequines. Tranquilo. Hostia. No le falla, no le falla. Por ahí hay un... Un coche o algo. Sí, yo le he botado la puta caracha. Nos están disparando a hierro, ¿sabes? Sí. Y son muy malos y no lo dan bien. Pues lo tiro. Tú tienes mucha vida. Y alguna tengo. ¿Necesitas aire? No, 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 tengo, tengo. Cuidao, cuidao, cuidao. Lo estoy viendo, lo estás viendo. Ya, ya, ya. Ya, ya, lo estoy viendo, sí. Quítate del medio, cabrón. Cuidao. Sí, ando para la casa, ando para la casa. Ando para la casa. Madre mía, que gente hay aquí. No, 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 no. Uf. Bueno, yo tengo mi scratch. Uf. Buen scratch. Vale. Y necesito putas vidas. ¿Que necesitas vidas? Espérate, toma. Tengo, tengo botiquines. Voy para allá. ¿Cuántos tienes? Tengo cuatro, tengo cuatro. Tengo cuatro. Toma. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Madre mía, ve. Toma. Pues yo bajé yo. No, no bajé, no bajé. Lo has visto, ¿no? Lo has visto, ¿no? Sí. Vamos. Sí, ahí arriba, arriba. Otro más. Sí, me he cargado otro más. Sí, pero ten cuidado. No te puedes mover mucho de aquí porque creo que estamos... Sabes que estamos todo el mundo aquí, ¿sabes? Porque hay un montón de cuerpos por aquí. Hay que tener un montón de cuidado, tío. No quiero lootear ahí abajo porque nos puede matar, ¿sabes? Pero... Recúperate toda la vida que pueda. Vamos a lootear los más cerquitas de aquí. Y este drop que hay aquí lo vamos a coger, creo yo, ¿eh? Me lo voy a jugar yo, ¿vale? No te... Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, 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 lo acabo de ver. Buenísima, tío. Hay otro, hay otro, hay otro. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Vamos a lootear aquí, vamos a lootear aquí, vamos a lootear aquí ya. ¿Quieres la M60? Puedo coger la M60, entonces. Cuidado con la artillería, ¿eh? Ponte la vida al máximo, tío, si la puedes tener. Están disparándose, están disparándose por aquí. No vamos allá por ellos porque estamos en una posición malísima. Recarga todas las armas. ¿Dónde estás? Ya te lo oído, te lo pones. Esos te van a detectar muy rápido. ¿Qué va, hombre? Mira, he estado así. Tranquilo, tranquilo. No vayas tan rápido por la colina, tío. ¿Lo ves que por la espalda tenemos gente? Que no. Que sí, si no lo he visto. ¿No lo has visto disparar? No. ¿En qué mundo vive? Mira, aquí hay munición de AR. Pero bueno, la cojo yo, que ya que estás tú muy lejos. Venga, Andrés, vela. Y oye, me quiero quitar el vestido, el arbusto. Ya no lo puedo ver, ya. ¿Qué es en Tobias 6, eh? Y ya un coche, un coche, un coche. Sí, sí, sí. ¿Dónde pones el tapo? 81 le he quitado. Se ha ido. Mira, en la casa esa hay gente. ¿Qué casa? Un coche, un coche. Mátalo. Me ha atropellado, tío. Dispara el coche, tío. Mátalo, mátalo. Aquí, aquí, mátalo. ¿Pero qué haces, cabrón? ¿Dónde estoy yo? Está ahí, está ahí el noto del coche. Mátalo. Dispara el coche, dispara el coche. Ni de coña. Mamona, pero ¿cómo te osas irte para allá? Porque yo estaba aquí ya. Pero mam... Madre mía. No pasa nada. Quédate por aquí, quédate por ahí porque yo no tengo un coche. Ten cuidado. Simplemente. Eso es pero. Está por ahí con el coche, tío. Ahí está. Dispara el coche. Sigue ahí. Ya está, ya está, ya está, ya está. No dispara el más, no dispara el más. Dispara más, tontería. Madre mía. ¡Mata ese, mata ese, mata ese! Revientalo. ¡Vamos! Sí señor, sí señor, sí señor. Vale, 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 tranquilo, tranquilo. Quedan tres. Y uno de ellos... Vale, a ver si se matan ellos así. No vayas, no vayas, no vayas. Te van a matar, tío. No, no, lo que quiero es ver dónde coño hay arma o bala o bala o bala chico. No tienen nada de balas. La que me dé aquí. 20 y 29 y 0. Ponte en el punto, ponte en el punto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Mata, sigue disparando. ¡Oh, no puede ser! ¡Ah, vale! ¡Uf! No tienes escarache. No. Sigue ahí. ¡Vamos! Mátalo, mátalo con la pistola, mátalo con la pistola. Pero agárate, cuidado, cuidado, del otro lado. ¡El otro lado! A tu derecha hay gente, ¿eh? A tu izquierda, a tu izquierda, perdón. Pero no vais apuntando así, cabrón. ¡Que te mata! ¡Ah, cúrate, cúrate, cúrate! Sí, sí, sí. Ah. Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto. ¡Hostia, tío! ¿Qué queda? Quedan dos, tío. Quedan dos personas. ¿Y en dos o uno? Quedan dos personas. Puede ser muy épico esta partida, ¿eh? No puede ser. ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La Virgen! ¿Cómo quita vida eso? Agárate, agárate. Túmbate, túmbate o algo. ¡O cúrate! ¡Está ahí, está ahí! Dime que tienes munición de... ¡Ahí está ahí! ¡En el coche! ¡En el coche! ¡Ah! ¡Madre mía! Me estoy poniendo súper nervioso, tío. ¡Que no sabe jugar! ¡No puede ser! ¡Le está trolleando! ¡Le está trolleando! ¡Mátalo! ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡No, tío! Pero, ¿por qué no las has aguantado? Si no tenías munición, ¿por qué no las has aguantado? ¡Vaya tela! Y yo, ¿cuánto has matado, tío? He matado cinco y tú has cuatro, chaval. ¡Ahí no hemos ganado, tío! ¡No hemos ganado por tu culpa, cabrón! ¡Porque no me has cubierto! ¡Es que no he tirado porque no tenía balas, tío! ¡Es que no tenía balas! ¡Madre mía! ¡Es con un fusil de salto y yo con una pistola! ¡Porque es que te has ido muy rápido, tío! ¡Te has ido demasiado rápido! ¡Teníamos que haber luteado más todavía! ¡Ya, ya, ya! ¡Has ido demasiado rápido! Aparte, teníamos tiempo. Pero bueno, no pasa nada. Muy buena partida, sí, señor. Me ha gustado mucho. Chicos, espero que os haya gustado. Que os deis el vídeo comentar lo que os ha pedido. ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Dile algo, Pedro! ¡Venga, adiós, chavales! ¡No tontos de ir! ¡Madre mía!